Listísima como todos los jueves, la bella Andy Piquero en Socializando. ¿Cómo estás Andy? Hola Andy. Hola, ¿cómo están? Muy bien, feliz que ya sea jueves y estar aquí con ustedes. Ah, eso sí, sobre todo feliz porque es jueves. Exacto, porque ya se acerca el fin, ya se siente el fin de semana. Sí, oye, puedo decir que es un viernes chiquito, ¿ven? Que el jueves es mi fin de semana. Ah, sí, ella siempre dice como que para ella el jueves ya va y nos vemos hasta la próxima semana y como solo trabaja este ratito, pues ya. Nos abandona. Así es, pero bueno, comenzamos con las mejores noticias del mundo, el espectáculo como ustedes ya saben. Y el día de hoy les comparto que estaremos hablando de Paris Hilton y Gerard Piqué. ¡Comenzamos! Paris Hilton anuncia la llegada de su primer hijo. Les cuento que Paris Hilton dio a conocer que ya es mamá. La empresaria compartió la noticia de su bebé, fruto de su relación con Kareem, acompañada del siguiente mensaje. Ya eres amado más allá de las palabras. En exclusiva para una revista, la pareja se dijo emocionada de formar su familia juntos y lo mucho que aman a su bebé, quien llegó a este mundo a través de un vientre subrogado. Con razón nunca vi a Paris Hilton embarazada, yo dije, ¿en qué momento? Pero bueno, le prestaron el vientre y así tuvo a su bebé. Está muy de moda, muy de moda, ¿verdad? Ahorita eso. ¿Tú lo harías, Andy, si quisieras tener bebés pero no embarazarte? ¿Lo harías? Pues, es una posibilidad. Es una posibilidad. Lo dejaste pensando. No lo había pensado. Sí, como que no lo había reflexionado. Ajá, no lo había dimensionado, no lo había pensado en mí, pero muchas mujeres lo hacen para no... porque tienen miedo de pasar por el parto o también hay otras que son muy vanidosas y también se perdona que no quieren desfigurar su cuerpo y por eso es que buscan como el vientre, ¿no? Yo sí lo entiendo, obviamente lo respeto, pero justo el otro día le decía a Luis Eduardo que para mí dar vida, o sea, para mí estar embarazada ha sido lo mejor que me ha pasado en la existencia. Realmente ha sido una experiencia maravillosa. Porque a veces he escuchado eso con esa tenacidad y veracidad. No, realmente, o sea, dar vida y el sentir, bueno, a mí me parece una cosa increíble, maravillosa la naturaleza y agradezco haberlo vivido dos veces, pero también entiendo que no toda la gente quiere hacerlo. ¿Tú qué opinas? Así es, yo también, yo quisiera vivir toda la experiencia porque vida es solo una y no hay que perder cada oportunidad para vivirlo, así que yo sí quiero. Yo la mega recomiendo ampliamente. Y bueno, vamos con la siguiente nota y es que... Ay, esta nota está muy caldente porque anda en todas partes y es que Gerard Piqué publicó su primer foto en Instagram con su novia Clara Chía. Gerard Piqué confirma su noviazgo con Clara Chía Martí y calla los rumores que circulan sobre su relación y lo hace de forma oficial en su cuenta de Instagram. El exjugador de Barcelona subió el día de ayer la primer foto con su novia actual, de quien Shakira habló en su última canción con Bizarra. La publicación ha causado tal revuelo que ya supera el millón y medio de me gusta y acumula más de 200 mil comentarios, los cuales irán subiendo con el paso de las horas y podría ser una de las fotos más populares de Piqué en su Instagram. Cuenta que tiene más de 21 millones de seguidores. Claramente a muchos no les va a gustar esta foto, pero bueno, también se vale, ¿no? Ya están divorciando, están separados, ya se vale, pero ¿ustedes qué opinan de esta foto a Leluis? ¿Les gustó, les agradó, la vieron? Pues a mí me dio como lo mismo. O sea, bueno... Sí, pues a mí se me hizo una pareja que ya abiertamente deja entrever que hay un verdadero amor, un cariño y todo y pues que sean felices, ¿no? Claro, por supuesto, que sean felices. Vive el amor, love is love, como sea, cualquier manifestación, venga. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? Aquí comenten para saber el chismito, a ver si les gustó, si no les gustó, si ya les da igual, porque esta nota también, estas noticias ya están como que de más, ¿verdad? Pero es que yo no me la podía perder para decírselos. Y bueno, esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarme y nos vemos el próximo jueves con más información. ¡Gracias!